¿Qué es el contrato de compra-venta? C. Es válida la compra-venta cuando se delega la determinación del precio a un tercero designado en el contrato. D. Es nula aquella compra-venta cuando las partes establecen que el precio sea fijado por la bolsa de valores. Respuesta. Alternativa D. Es nula aquella compra-venta cuando las partes establecen que el precio sea fijado por la bolsa de valores. Fundamento. La compra-venta también será válida si se conviene que el precio sea el que tuviera el bien en bolsa o mercado en determinado lugar y día. Artículo milésimo pentacentésimo cuadragésimo quinto del Código Civil.